El alcalde Socha es de la tesis que todo colombiano puede comprar en Táchira y todo venezolano en Norte de Santander sin problema alguno. Solo se debe presentar factura en la alcabala correspondiente. Entonces usted puede hacer un mercado de 100 mil pesos que lo presenta. Si lo vende allá o lo vende acá, eso ya es cuestión de usted, pero pueden comprar un mercado de la canasta familiar para poder vivir. Porque es que recuerden que hace muchos años en Venezuela no hacía mercado que era más barato. Ahorita está más barato aquí en Colombia, entonces viene para acá. Entonces no va a haber ningún contatiempo en que aquí en Alcabalas le quiten ese mercado. ¿Qué dice la gente? ¿Que lo venden o no lo venden? Eso ya no es problema nosotros, pero la gente tiene derecho. Socha aplaudió que ya exista coordinación binacional en materia de seguridad entre Colombia y Venezuela. Ya están en contacto tanto los coroneles, los generales binacionales para cualquier percance de inseguridad o de atraco o extorsión. De una vez usted puede entrar de lado a lado para capturar al delincuente o ponerlo a disposición de la autoridad venezolana o la de la colombiana. Eso se hacía antes. Además, el burgo maestro de Villa del Rosario estima que en un lapso no mayor a cinco meses estará totalmente estabilizada la economía en la frontera a propósito de la reapertura comercial. En Táchira, Marina Glod, Noticiero, Benevisión.